No hay nada que hacer, nada que decir, soy un muerto fingiendo vivir He estado por ti, al borde del fin, es un instante, un momento, no lo siento, no lo encuentro Mi único motivo de seguir de ti, es el verte otra vez Vuelve muy caliente, dentro de las lío, una vida vacía No hay nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer No hay nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer No hay nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer No hay nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer No hay nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer No hay nada que hacer, nada que hacer No hay nada que hacer, nada que hacer